Si las personas se quejan por las Barbies y los estereotipos sexistas que fomentan, ¿qué pensarán de esta muñeca? Una que baila en una barra de stripper con luces parpadeantes, una bola de discoteca y un tubo. Pues es probablemente uno de los peores juguetes que pueden darle a cualquier niña, y más con lo impresionables que sabemos que son los niños. La ruleta rusa es un juego ilegal y totalmente mortal, por eso cuesta pensar que a alguien se le haya ocurrido recrear este juego versión juguete para niños. No salen balas de verdad, así que supongo que la enseñanza de este juguete es acostumbrar al niño a la emoción y adrenalina de este gran juego, con el que tus hijos se jugarán ficticiamente la vida. El jugador apunta el arma hacia su propia cabeza y aprieta el gatillo. En lugar de balas, un par de pies pateadores salen del cañón. Si el arma no se dispara, el jugador gana puntos. Qué divertido, ¿no? Este juguete de acción de Disney se supone que debería hacer con su mano un movimiento de karate, pero realmente parece que Tarzán estuviera haciendo... algo más. Lo peor es que al hacer este movimiento Tarzán hace su característico grito salvaje, lo que es malo ya que estas dos acciones combinadas crean una escena bastante incómoda. Como sabemos, o al menos queremos creer que esto no fue intencional, es por lo cual es considerado uno de los fails más grandes de la historia. A primera vista, esto solo parece una escoba del juego de Quidditch popular en la serie de Harry Potter, pero cientos y cientos de críticas hicieron que este juguete saliera del mercado, porque resulta que la escoba vibra, por lo que fue asociada como un juguete sexual. Y es que ¿a quién demonios se le ocurre diseñar un juguete vibrador pensado para que los niños se lo pongan entre las piernas? Pues se le ocurrió ni más ni menos que a la archiconocida marca Mattel. Aunque se trataba de un juguete pensado para niños, algunos padres también se animaron a usarlo, como una madre que en la sección de opiniones de Amazon decía. Tengo 32 años y disfruto tanto de la escoba voladora como mi hijo de 7. Este juguete te recomiendo que no lo veas si eres fan de la película ET el extraterrestre, pues a mí me perturbó la infancia y la inocencia con la que recordaba esta película. Y bien, este juguete se llama ET Finger Light y es el dedo de ET. Sí, el dedo. Incluye baterías y se ilumina, tal y como en la película. Lo que lo hace merecedor de un lugar en este top es lo mal que se puede interpretar y el evidente doble sentido con el que lo fabricaron. Bebé Glotón es un muñeco diseñado para que las niñas pudieran amamantarlo. La empresa responsable de su producción recibió centenares de quejas por parte de los padres, quienes pidieron sacarlo de las tiendas, ya que consideraron al muñeco un objeto obsceno. Muchos lo defienden diciendo que es algo natural, por lo que no tiene que ser tomado como ofensivo, mientras que otros opinan que hay muchas cosas que son naturales, pero que los niños no tienen que imitarlas necesariamente a los 4 o 5 años de edad. La niña viste un top especial con flores en lugar de pezones, que causan que el muñeco haga ruidos de succión y mueve la boca. En la caja se puede leer el eslogan que dice, ¿por qué no tienes que esperar a tener pechos para alimentar a tu bebé? No sé ustedes, pero yo creo que sí tienes. Claramente, el creador de este juego debió haber pensado que jugar creando pedazos de caca cuando eres un niño es de las cosas más divertidas y cómicas del mundo. Con esta masa moldeable de color marrón, ahora los niños podrán hacer réplicas de su propia caca. Y para hacerlo todo más artístico viene con pedazos de maíz, los cuales puedes añadírselos a tu obra para hacerla parecer aún más realista. Sorpresivamente, este juguete fue uno de los más vendidos del 2013. Babies First Baby será por lejos uno de los juguetes más grotescos que jamás verás. Y es que se trata de una bebé muñeca que viene embarazada. Y como si de por sí ya no fuese lo suficientemente bizarra esta creación, pues el bebé que espera a esta bebé está embarazado también. Sí, una bebé embarazada de un feto embarazado. Además, esta bebé muñeca rompe aguas de verdad, tiene estrías y claro síntomas de ansiedad. Vaya esfuerzo en hacerlo parecer cada vez más realista y creepy a la vez. Como complementos vienen unos trapos y tres biberones de tres tamaños diferentes. Uno parece para el bebé grande, otro para el pequeño y hay uno más en miniatura. Así que no debemos descartar que del mini bebé embarazado pueda salir otro micro bebé, que quizás también esté embarazado, lo cual convertiría a este juguete en una matrioska de bebés embarazados. No hay nada mejor que la sonrisa de un niño cuando recibe un juguete nuevo, pero no todos los juguetes provocan sonrisas. Y es que existen juguetes que tienen el objetivo de ser macabros y que incluso se enorgullecen de sus diabólicas intenciones. Sin embargo, existen otros que por descuido, mal manejo de imagen o por ser políticamente incorrectos para los públicos más jóvenes, pasaron a la historia como los más extraños e inapropiados del mundo. Y estos fueron solo ocho de la larga lista de juguetes de este tipo que existen o existieron en el mercado. Déjame saber en los comentarios cuál te impresionó más, suscríbete si aún no lo estás y sin más nada que añadir, nos vemos tan pronto o a mi siguiente video.